¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información. Cierra de entrenamientos para los dirigidos por Antonio Carlos Zago de Caraya a lo que será el compromiso de mañana ante Nacional Potosí. Partido pactado para las cinco y cuarto de la tarde en el Hernando Siles y partido en el cual estamos obligados a volver a las riendas de la victoria ya que llevamos cuatro empates consecutivos ante Independiente Sucre, ante Wilterman, ante Palma Flor y este último en el clásico del pasado miércoles empates que nos han alejado del liderato del torneo. Además de nuestro compromiso tendremos que estar muy pendientes del partido de Strongest quien un par de horas antes estará visitando Cochabamba para enfrentar a Universidad de Vinto. Partido complicado para el cuadro atigrado ya que el cuadro Cochabamba no se está jugando el perder la categoría ya que ahora mismo se sitúa en la última posición de la tabla acumulada. Volviendo a nuestro equipo como digo hoy cierra de prácticas y donde Antonio Carlos Zago decidió quiénes serán los jugadores que vayan a subir a los sancionados de Onel Justiniano, Gabriel Villamil y Francisco da Costa aunque creo que por lo corto de la plantilla no hay mucho por dónde elegir ya que imagino que serán Pablo Lima y Morsés Villarroel las novedades en el medio sector mientras que Víctor Ábrego será el que sustituya a Francisco da Costa en la delantera acompañando al Pato Rodríguez. Nueva oportunidad para Víctor Ábrego un jugador quien no está entrando demasiado en la dinámica del equipo pero que con la salida de Bruno Sabio y Bruno Miranda está contando con más minutos saliendo desde el banquillo. Aún así en lo que llevamos de torneo Closura apenas ha marcado un gol el que le hizo a Palma Flore en aquel empate a dos tan recordado por el fallo de Javier Rojas. Un portero que por cierto tampoco estará presente en el partido debido a que también fue expulsado tras finalizar el Clásico. Así que será Mauricio Adorno el que se vaya a sentar en el banquillo mañana. Precisamente sobre estas bajas se le preguntó a Antonio Carlos Zago y esto es lo que respondió el técnico brasileño. Villamil, Da Costa, Justiniano, Rojas son cuatro jugadores que no me olvido que perdemos ayer pero tenemos jugadores aquí en la plantilla que pueden suprir la ausencia de estos jugadores. Tenemos una plantilla buena donde todos los jugadores están jugando, están motivados y esto es lo más importante. ¿Quién va a jugar en el puesto de Villamil, de Justiniano, de Da Costa, de Rojas? Ahí vamos a ver en el partido de sábado. Dejando de lado el partido ante Nacional Potosí del cual estaré hablando mañana en la previa. Me voy a detener en la baja por expulsión de Gabriel Villamil. La expulsión que recordemos se originó después de la trifulca tras el gol del Pato Rodríguez. Pues bien, Marcelo Claure, presidente del club, publicaba lo siguiente en sus redes sociales. Ya se ha presentado un memorial para revocar la expulsión de Villamil por error arbitral con vídeos. Ya se ha pedido el audio bar para ver qué decían los hábitos después de ver el golpe en contra de Bejarano. Y otros les voy contando. Así que se pedirá que se le quite la tarjeta roja a Gabriel Villamil ya que se ve claramente en las imágenes que Villamil en ningún momento agrede. Sino más bien es Venegas el que le acaba ocasionando estos arañazos que el propio Villamil subió a sus redes sociales. Mientras que en relación a los audios bar o sobre el golpe a Bejarano o los penaltis no pitados, creo que lo que busca el club es que se castigue de alguna forma a Gad Flores. Un árbitro que por su parte no tuvo una buena actuación el miércoles. Así que estaremos muy pendientes de esta situación pero lo cierto es que independientemente de que se le quite o no la tarjeta a Gabriel Villamil mañana no podrá ser de la partida ante Nacional Potosí. Ya está aquí la actualidad del día de hoy. Mañana estaremos con la previa del encuentro de nuestro equipo ante Nacional Potosí. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista.